Good morning, my student. A new class with all of you. Today, we are going to talk about the difference between this is and this are. Quiero que notes aquí que cuando yo hablo de singular, este this va a ir acompañado de este is. Y cuando yo hablo de plural, este this va a ir acompañado del are. Y siempre va a ser así. ¿Sí? Quiero que veas aquí, por ejemplo, yo tengo aquí un color, ¿sí? Y yo, como lo estoy tocando, lo tengo muy cerca, entonces yo digo, this is a color. Pero imaginemos que tengo muchos colors, como estos. Entonces, como yo los tengo muy cerca de mí y los estoy cogiendo, entonces yo voy a decir en inglés, these are colors. This is a color. These are colors. This is a color. These are colors. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo para que este concepto te quede mucho más claro. Veamos. Mira aquí, tenemos un niño que está con un pencil. Lo tiene muy cerca, lo está cogiendo. Eso quiere decir que para hacer una oración así, yo voy a utilizar, this is. This is a pencil. Y ahora vamos a ver esta imagen que está aquí abajo. Vemos una niña que tiene muchos colors, ¿no? Y los está cogiendo, los está usando. Entonces, yo voy a decir, these are colors. Y ahora sí, vamos a ver este juego que está aquí. Pero para ello, voy a llamar a mi amigo Chucky. ¡Hola, niños! ¡Hola, Chucky! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Y tú? Estoy muy bien, gracias. Chucky, vamos a ver con este juego cuándo es this is y cuándo es these are. Quiero que recuerdes que this is es cuando tienen un solo objeto o un solo juguete. Y these are cuando tienen muchos juguetes o muchos objetos. ¿Estás listo, Chucky? ¡Estoy listo! Ok, vamos a empezar entonces. One, two, three. ¡Surprise, surprise! Muy bien, veamos, dime. ¿Es this is o these are? This is. Correct, this is, porque hay un solo objeto que está cogiendo. Muy bien, seguimos. One, two, three. Surprise, surprise. Muy bien, ¿será this is o these are? These are. ¡Cree! These are, porque tiene varios huesos este perrito. Muy bien, one, two, three. Surprise, surprise. ¿Será this is o these are? These are. Great, these are, porque la doctora Juguete tiene muchos, muchos juguetes. These are. Muy bien, continuamos. One, two, three. Surprise, surprise. ¿Será this is o these are? Great, this is, porque Peppa tiene solo un juguete. Great, this is. Siguiente. One, two, three. Surprise, surprise. ¿Será this is o these are? This is. Great, this is. ¡Excelente! Vamos a ver el siguiente. One, two, three. Surprise, surprise. ¿Cuál será this is o these are? This is. This is, porque tiene solo un juguete. Muy bien, continuemos, Chucky. Vamos ahora a ver estos ejemplos para que ahora sí el concepto de this is y this are te quede muy claro. Vamos a ver esta imagen. Bien, vemos que este dedito está tocando esta naranja. ¿No es cierto? Entonces tú dime, Chucky, ¿será this is o these are? This is. Es this is, porque solo hay uno. ¡Excelente! This is an orange. Ahora mira este ejemplo. ¡Wow! Vemos que hay muchas oranges. Y vemos que el dedito está muy cerca. Lo está tocando, lo tiene cerca. ¿Será this is o these are? This are. These are, porque son varios. Muy bien. These are oranges. Great. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un pencil, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Será this is o these are? This is. This is. This is a pencil. Great. Y el último ejemplo. Vamos a ver. Vemos que la manito los está tocando. ¿Será this is o these are? This are, porque hay muchos, hay varios. These are pencil. Great, Chucky. Excellent. So, quiero que presten mucha atención. Nosotros utilizamos this is y this are cuando lo tenemos tocando, cuando lo tenemos cerca. Y this is cuando es singular. Y this are cuando es plural. Muy bien, niños. Practice and practice at home. Every day. Every day. Goodbye, my students. Goodbye.